Darles aviso a alguno y por eso decidieron hablar en exclusiva ante nuestras cámaras, solo en la Univisión Chitagolacito. Seguir dice que lleva dos años estudiando y decidió cerrar este centro comunitario a finales del próximo mes de junio y transferir los servicios al Trite. No es lo mismo ir a un sitio donde no tenemos atención inglés, a llegar a un sitio pequeño donde nos atienden en español y nos guían. Hay muchas personas que tienen muchos hijos y tienen que necesitar los cuidados de alguien más y para Trite es más lejos que Nuevos Horizontes, no tanto por comodidad sino por falta de tiempo. Tanto Seria como Blanca aseguran que los estudiantes nunca fueron considerados antes de que se tomara la decisión de cerrar Nuevos Horizontes. Por eso hicieron una colección de firmas, hablaron con la presidenta de Trite y anoche acudieron a la junta de la mesa directiva para abogar por el centro comunitario y pedir una explicación sobre el presunto aumento salarial de entre 15 al 20% que dicen se han otorgado a los administradores principales de Trite. Nos parece que es irónico que ellos con la mano derecha están aumentándose los sueldos y con la mano izquierda están cerrando una institución que tiene 33 años en la comunidad. A todo esto en un comunicado por escrito que nos mandó hace apenas media hora el colegio comunitario Trite, Luisa Hernández, quien es directora de aquí del centro Nuevos Horizontes, dijo que al transferir a los estudiantes al colegio Trite espera que se les haga más fácil completar sus clases de inglés avanzadas al igual que de educación general para que puedan seguir en busca de sus metas profesionales y educativas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar al tanto y vamos a ver cómo se desarrolla este caso para darle seguimiento más adelante. Por el momento, Jorge, regreso contigo. Me despido en vivo desde Melrose Park.